Estoy con Cris Valdés, estrella de televisión, autor, tienes tu libro también y nos traes unas deliciosas recetas del día de hoy. Ya empezamos con el chorizo, ¿verdad? Ahora tenemos, ¿qué tenemos? Unos tostones con unos pedacitos de churrasco y una salsa de ajo de mayonesa, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a empezar a cocinar. Vamos a hacer el marinado primero, que va a ser naranja agria. Si no tienes naranja agria, puedes hacer mitad jugo naranja y mitad jugo de limón. Entonces, agregamos eso a un recipiente y vamos a mezclarlo con salsa soya, Worcestershire y un poquito de sal y pimienta y le agregamos la carne. Mientras tú haces eso, yo voy a empezar a preparar mi aioli. Un aioli es una mayonesa con diferentes sabores. Vamos a agregarle mayonesa, vamos a agregarle ajo y yo le agrego como unos 15 dientes de ajo. Eso le va a agregar sabor. A mí me fascina el ajo. Le agrega un picantico de ajo crudo. Vamos a agregar un poco de vinagre de vino rojo. Cilantro. Cilantro fresco, ¿no? Muy importante, fresco. Que no puede faltar en la cocina latina. Nunca puede faltar. Vamos a agregarle un poco de polvo de chili, que le va a agregar un toquecito como picantico smoky. Y vamos a batirlo. Cuando terminemos, vamos a terminar con un producto así, que es una mayonesa deliciosa, que se puede usar para unos sándwiches, los tostoncitos. Entonces, ¿esto lo dejo marinar cuánto tiempo? Lo puedes dejar sobre noche o mínimo una hora para que coja todo ese sabor. Sabemos que el marinado es clave para una carne deliciosa y jugosa. Y después, terminamos como algo así. Me gusta sazonarlo un poquito de más. Yo creo que en la cocina siempre son los niveles de sazones. Le agregamos un poco de sal y pimienta. Si quieres agregarle ahí un toquecito, perfecto. Y... ¡Eso! ¡Pimienta también! ¡Pimienta también! No tengas pena. No dicen que hay uno que... Así, ¿verdad? ¡Ay, para buena suerte! Me sorprendió toda la cocina, mi Nico. Sí, me estoy aprendiendo en estos días aquí en la cocina. Casi te tiró un buche de sal atrás. Y terminamos con un trozo de carne así delicioso. Y vamos a cortarlo. ¡Miren qué jugoso! ¡Qué delicia! ¿Pueden ver? A ver, les tengo un desayunita mientras vayamos preparando el tostoncito. De carne, perdón. Gracias. Aquí tenemos los tostones crujientes que todo como latino, ¿no? Sabemos hacer tostoncitos. Vamos a cortar. ¡Muy buena la carne! Y es muy importante dejar que la carne repose para que esos jugos no se vayan a azotar. ¿Hay alguna clave para un tostón para que quede bien crujiente? Tener el aceite a la temperatura correcta, ¿no? Porque hay veces que uno deja el aceite frío y entonces por eso todo le sale así todo su gato. Es muy importante la temperatura perfecta. Vamos a agregarle un poco de nuestra salsa de ajo, de nuestro aioli. Mi doctor siempre me pregunta, ¿te estás comiendo tus cosas verdes y tus vegetales? Yo le digo, sí. Entonces es muy importante siempre decorar las cosas con algo verde. Porque a mí no me gusta mentir, ¿no? Y terminamos con algo así. ¡Ay! 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 Chef, eso está delicioso. Yo quiero seguir comiendo, pero no voy a poder porque tengo que hablar. Pero la verdad es que tienes una opción muy rica y me encanta que le pongas ese accesorio verde que es lo mismo que haría yo. Porque pues a veces lo verde también me cuesta un poco de trabajo. Entonces, y no me gusta mentir. Entonces no estoy mintiendo porque todavía... Hay algo verde. Hay algo verde, ¿no? Es delicioso. Algo verde. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!